¡Gracias! Yo soy mexicano, mi tierra es bravía Palabra de macho que no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra vía Yo soy mexicano, mi tierra es bravía Palabra de macho que no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra vía Yo soy mexicano, mi orgullo lo tengo Nací despreciando la vida y la muerte Y si echo bravatas, también las sostengo Mi orgullo es ser charro, caliente y bragao Caer mi sombrero con plata bordao, que nadie me diga que soy un rajó Correr mi caballo en pelo montao, pero más que todo seré enamorao Yo soy mexicano, muy atravesado Soy mexicano, por suerte mía La vida ha querido que por todas partes se me reconozca por mi valentía Yo soy mexicano, muy atravesado Yo soy mexicano, muy atravesado Yo soy mexicano, muy atravesado Y como Potempo cuando estoy sufriendo Yo soy mexicano, muy atravesado Antes que rajarme, me aguanto y me río Me gusta el sombrero Me gusta el sombrero, echado de la hoja Soy la que tenga cacha de pelao, tomar en hojita tabaco picao Yo soy mexicano, muy atravesado Jugar a los gallos, saberme afandao Pero más que todo seré enamorao Yo soy mexicano, muy atravesado Yo soy mexicano, muy atravesado Yo soy mexicano, muy atravesado Gracias por ver el video.